Música Gresca entre profesores deja saldo de dos seleccionados Enrique Dojer se suma al proyecto de Javier López Avala en el PRI Inicia el gobernador la colecta anual de la Cruz Roja ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a InfoTV, el informativo de consulta La información más relevante de la jornada en menos de cinco minutos, comenzamos Al menos dos seleccionados dejó la gresca entre profesores registrada en la vigésima quinta sesión ordinaria Del Sindicato Estatal para los Trabajadores de la Educación de Puebla Independiente y Democrático La cual se llevó a cabo en un hotel de San Andrés Cholula Localizado en la zona conurbada de la capital del estado El zafarrancho empezó cuando los disidentes a la dirigencia de la agrupación Rompieron una puerta de cristal del salón del hotel Posada Señoreal Donde se llevaba a cabo una asamblea Los simpatizantes de la ex dirigente Artemisa García Sánchez Se enfrentaron contra los seguidores del actual secretario general José V. Romero Ronquillo Que trataron de impedir el ingreso de los inconformes a la reunión En la cual denunciaron un presunto desvío de 4.5 millones de pesos Y la falta de claridad en el manejo de 180 mil pesos mensuales en cuotas sindicales Que el gobierno estatal descuenta directamente de sus salarios Además reclamarían a Romero Ronquillo Su sospechoso acercamiento hacia Javier López Avala Candidato a gobernador de la Alianza Puebla-Avanza Conformada por el PRI y el Partido Verde De manera formal Enrique Dójer Guerrero Se sumó al proyecto político del PRI Y de su candidato a gobernador Javier López Avala Al asumir la Coordinación Metropolitana de Promoción al Voto En este sentido, el exalcalde aseguró que en diversas ocasiones Dijo que trabajaría a favor de Puebla desde cualquier trinchera Y que mejor oportunidad hacerlo desde el cargo que le encomendó el partido Para integrarme a las labores de promoción política De cara al proceso electoral de julio próximo Lo hago con plena conciencia de todos los comentarios Conjeturas e interpretaciones que esto pudiera generar Pero también con la convicción de actuar con madurez Y con responsabilidad por el bien de nuestro Estado Es un hecho que tanto Enrique Dójer Guerrero Como Jesús Morales Flores Tendrán candidaturas a diputados plurinominales Admitió el dirigente estatal del PRI Alejandro Armenta Mier Afirmó que una muestra de que en el PRI hay unidad Además de inclusión Es la integración de Enrique Dójer Guerrero Como Coordinador Metropolitano de Promoción al Voto El candidato a gobernador de la Alianza Puebla-Avanza Javier López Avala El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Armenta Mier Y el candidato a la Presidencia Municipal de la Capital Por la Coalición Compromiso por Puebla-Eduardo Rivera Pérez Fueron algunos de los políticos que asistieron Al tercer seminario internacional de campañas políticas ¿Cómo hacer de tu campaña un movimiento? Este mediodía los legisladores de la Comisión de Seguridad Pública En el Congreso del Estado Se reunieron con integrantes del Gabinete Estatal de Seguridad Pública Para evaluar los avances en contra de la delincuencia organizada Antes de empezar la plática El secretario de Gobernación Valentín Meneses Rojas Consideró que no hay condiciones jurídicas Un modelo único de policías en los estados Y con ello desaparecer a las corporaciones municipales El gobernador Mario Marín Torres Y su esposa Margarita García de Marín Iniciaron este jueves la colecta 2010 de la Cruz Roja en Puebla Y pidieron a los poblanos apoyar a esta altruista institución Que cumplió 100 años Para que fortalezca la prestación de sus servicios Luego de dar el banderazo de salida a dos nuevas ambulancias El mandatario reconoció la labor Que por muchos años ha desempeñado la Cruz Roja Ir en ayuda de personas que sufren accidentes O son afectados por siniestros Asimismo, refrendó su disposición De apoyarla con más equipo Ambulancias y mejores instalaciones Y ahora, los deportes El director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Javier Aguirre Delimitó este jueves el universo de jugadores Del que piensa formar la lista de 18 elementos Quedará a conocer antes de abril Si bien hasta el momento ha convocado 63 jugadores Aguirre dijo que aquellos que convocó Para encarar la eliminatoria mundialista No se pueden meter en el mismo costal Que aquellos a quienes ha considerado Para preparar al tri rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 Esto fue Info TV Servidor Genaro Cepeda le agradece a usted la atención Nos vemos el día de mayo